SuperClean, fanáticos de la limpieza. Nos encontramos en la intersección de las calles Moreno y Frey, donde minutos después de las 12, las 12 del mediodía, un camión, ustedes pueden ver, del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, quiso subir, dobló por Moreno, quiso subir para Frey, y es allí donde, bueno, lo que se está comentando por estos momentos, es que el camión se quedó sin frenos, y es que allí, lamentablemente, bajó y fue chocando distintos autos, por ejemplo, este camión alcanzó a chocar un auto, un Clio blanco, un Renault Sandero, una camioneta Volkswagen Suran, y una camioneta también Renault Duster, ¿no? Recién estuvimos hablando con algunos de los damnificados de estos vehículos, nos comentaba una trabajadora de la salud, justamente del Hospital Zonal, que toda esta zona, generalmente, estacionan, ¿no? Trabajadores de la salud, como decía, del hospital, obviamente por la cercanía, así que tenemos que decir que la mayoría de estos autos que acabo de nombrar, son del personal de la salud pública del Hospital Zonal. Lo que nos comentaban también, es que este camión del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro, quiso entrar en una de las entradas, justamente, de la nueva construcción del Hospital Zonal, porque está trabajando en la mudanza del mismo. Salud de la provincia de Río Negro,